Y con estas imágenes arrancamos infama hoy, todos despidiendo, sus amigos, su familia, a Edgardo, a Antoniana. Esto fue hace un ratito nada más. Ahí estamos viendo imágenes, el rifle Varela cuando entraba. Toda la gente que lo quiere, despidiendo los restos de Edgardo en Chacarita. Muchos amigos, ahí nombraba a Luisa ayer esa mítica mesa del corralón, lo estamos viendo a Guillermo, a muchos amigos que tal vez no tengan que ver con el mundo de la televisión, sino que tienen que ver con esas mesas. Luis, hombres que vos estarás reconociendo seguramente. Los rubios que lo veo en primer palo, el rifle Varela, Guillermo Miguel, Polito Martínez. Ahora, ¿cómo lloraron todos, Luis? Porque la verdad es que ver, generalmente uno ve a los amigos más enteros, por ahí se ve a la mujer más quebrada. La realidad es que quebradísimos estaban todos los amigos. Nelson Castro. Nelson Castro, sí, ahí lo veíamos. Mario Marquit. Mario Marquit. Mario, que escribió una carta. Marcelo Bonelli. Todos sus compañeros. Una carta muy emotiva escribió Mario, que uno tuvo la posibilidad, que la locutó para recordarlo, todos sus compañeros. Me parece que ayer las redes sociales y sobre todo cada uno iba dando y no terminaba más, Cora, lo que eran los recuerdos, el homenaje. Sí, y también esperábamos un poco la palabra de Susana Jiménez, donde ayer a eso de las 7 de la tarde aproximadamente, Susana se manifestó y obviamente manifestó su dolor por esta pérdida. También veíamos a Dominique, su compañera, de su matrimonio televisivo, por decirlo de alguna manera. Gracias.